y aquí me entiendo distinto que me importa ni la guerra si vuelvo sigue cantando que me importa ni la guerra los marineros pecando los campesinos en su tierra yo quiero ir cantando que quiero comprar una caja para él en un cerquímero que quiero comprar una caja para él en mi abandona para él en mi abandona contra él en mi abandona por una mujer que quiere que quiero comprar una caja para él en mi abandona 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 ¡Suscríbete!